Música Estamos en el taller con Javier Arevalo que nos va a contar los proyectos que tiene para plantar ya dentro de un mes que son concretamente Barrio de la Luz Grande Infantil y Barrio Veteró y concretamente te hemos hablado de la falla infantil de Barrio de la Luz, ¿no? Sí, no está completa, esta la tenemos desmontada, pero sí, este es el grueso de la infantil, de Barrio de la Luz Una infantil, la verdad es que te ha quedado muy resultona, muy limpia y divertida Sí, yo siempre he dicho que lo primero de las fallas tiene que ser que nos pasemos bien, ¿no? Que sea divertido, que incluso se entiendan las escenas sin necesidad de tener que leer versos ni explicaciones Y luego, pues la sencillez, me imagino yo que es lo que más destaca en mi tipo de modelado y pintura Barrio de la Luz Grande, después del gran éxito del año pasado con este primer premio en segunda vuelves a repetir una falla también que has echado el resto Sí, sí ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, en Barrio de la Luz va a ser una falla muy completa también Va sobre los paraísos, en concreto se titula Paraísos a qué precio Y la idea es un poco, yo mismo, ¿no? Me planteo el si merece la pena estar toda la vida trabajando para tener una buena casa, un buen coche, un buen plasma para crearme mi propio paraíso, ¿no? Entonces el tema es un poquito el que tocamos en la falla Está representada por, en principio no era el dios Baco, ¿no? Pero ya lo hemos apellidado así, ¿no? Como el dios Baco, es un romano, el gordo, que está comiéndose una suba y tal El tío está muy respantingado, pero el paraíso verdaderamente está detrás, ¿no? Que están las aves del paraíso, pero están solo una parra que está muy seca Esta no tiene flores, no tiene hojas, entonces es eso, ¿no? Es un paraíso, pero ¿a qué precio, no? Si no tiene ni para regar la parra Este es el proyecto de segunda y te vamos a ver en primera vez tu proyecto nuevo de mayor envergadura, Barrio Betero Sí, este año Julián nos ha querido dar la oportunidad de estar en primera vez Gracias al proyecto que hicimos el año pasado, pues se nos ha conocido un poquito más y estamos ahí, ¿no? A ver si optamos a algo en primera vez Estamos haciendo un proyecto también muy bueno, bajo mi punto de vista, claro Luego ya la crítica y la opinión de los demás se verá Pero sí, es un proyecto muy completo también y con muy buena composición, muy buen modelado Destaca lo mismo que en la infantil, ¿no? La sencillez, las líneas, unas líneas muy sencillas, pero con mucha composición Mucha sátira, personajes de actualidad, crítica Sí, 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 muchas... incluso de lo que hablábamos antes, ¿no? Son escenas que se entienden solitas, son... Son muy expresivas, nada más verlas sabes lo que hay Sí, 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 incluso las caras de los ninots, de los bajos, es que hablan por sí solas Segundo año planteando fallas, firmándolas tú, pero son muchísimos años dedicados al mundo fallero Yo, si no recuerdo mal, con ocho años ya estaba yo metido en talleres de fallas Pues, no voy a decir ahora que tengo, pero 30 años llevo metido en este mundo Y das el salto del año pasado y de maravilla La verdad es que estás haciendo un nombre y ya te están siguiendo mucho extraño con expectación Sí, ya tenía un poquito de nombre gracias a los años que he estado como escultor en No Campanar, ¿no? Mucha gente ya me conocía, ya me habían visto trabajar y eso pues me ha ayudado un poquito Pero claro, una cosa es ser escultor de... y otra cosa es ser artista, ¿no? Que haces tú el proyecto, haces tú el modelado, haces tú la pintura, la sátira Claro, así no me conocía nadie, ¿no? Sí, claro, depende de mí, cien por cien Porque de hecho en este taller, no por presupuesto Aparte de por presupuesto que no quede... vayamos sobrados, ¿no? Pero a mí me gusta el tema de, por ejemplo, los versos, hacérmelos yo Me gusta también la poesía, ¿no? Entonces me los redacto yo, me los diseño Y de esta forma, pues al final sí que puedo decir que cien por cien La falla, digamos que la... es diseño nuestro O sea que concepción, diseño, escultura, pintura, todo pasa Todo, 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 todo Entre mi mujer y yo, que mi mujer es casi más artista que yo Seguro, cien por cien No lo hacemos todo Objetivos de cara al futuro, imagino que subiendo a sentarte y subiendo peldaños y bueno Sí, vamos poquito a poco El año pasado estuvimos en segunda A, este año en primera B Con vistas al año que viene Mucha gente me dice, no, no, especial Digo, pues no sé, si me interesa estar en especial Porque yo creo que soy una persona que también... Soy muy reflexivo, ¿no? Que pienso mucho las cosas Me pueden ofrecer una especial Pero si no lo veo claro, por ejemplo, económicamente O si no es factible O no voy a encontrar un buen equipo de gente Prefiero no meterme Porque mi idea es Sea especial o sea séptima Presentar buenos proyectos, buenos trabajos No quiero patinar y hacer fallas que no merezcan la pena ir a ver Aunque sea en una sección más baja Entonces prefiero mantenerme como estoy ahora mismo Unos años y especial ya vendrá ¿Cómo estás viviendo este ejercicio? ¿Cómo ha ido? Muy bien, la verdad es que me lo estoy pasando Pipa, esto está feo que lo diga Porque está aquí hablando el presidente Pero me parece increíble que me paguen Que me paguen por hacer esto Yo me lo paso muy bien Cuando estoy modelando Mi mujer me dice ¿Pero qué te pasa en la cara? Y es porque pongo los mismos gestos Las mismas caras de lo que estoy modelando Para imaginarme la expresión Luego a la hora de la pintura Pues claro, en mi trayectoria artística Lo que menos he tocado ha sido la pintura Me ha apetecido siempre un montón Pintar Pero nunca he tenido tiempo Por el hecho de que Por ejemplo en No Campana Había tantos kilómetros de modelado Que no me daba tiempo A que me dieran la oportunidad de pintar Entonces Digamos que artísticamente Esta faceta es la que Con la que mejor estoy disfrutando Encima como me lo dejo todo Toda la pintura Me la dejo por motivos de planteamiento de trabajo Me lo dejo todo Digamos casi para el final Pues ahora es como comerte un paquete de pipas peladas Que estoy disfrutando Pintando, pintando Y haciendo colores Como un enano Bueno y ya para terminar ¿Algo que quieras decirle a la gente Que te está viendo ahora? Pues nada Yo les invito a que vengan a ver las fallas Que estamos haciendo Tanto Barrio de la Luz Como Vétero En exclusiva Vétero Por el hecho de que Estamos en primera vez Va a ser un poquito más Más compensada ¿No? Y nada más Que eso Que vengan a ver las fallas Que hacemos Que se lo van a pasar muy bien Son muy divertidas Que se lo van a pasar muy bien 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 Gracias por ver el video.